¿Qué es la luz de los puentes? En primer lugar lo que se va a encontrar es que hay 8 puentes sobre los cuales se está trabajando para la desobstrucción y para ampliar, digamos, la luz de los puentes que es el espacio por el cual escurren las aguas. Por otro lado se va a encontrar con dragalinas y equipos de retroexcavadoras, sobre todo el equipo de retroexcavadoras es un equipo que directamente lo trajimos desde el puerto para acá, 0 kilómetros de última generación, un equipo que está en condiciones de trabajar muy fuerte y que se nota en términos de obra. Y por otro lado la continuidad de esto, nosotros lo que nos hemos propuesto en el comité de cuenca hídrica que integra el intendente con los otros intendentes de la región es que estas obras tengan continuidad, por eso estamos próximos a adjudicar un estudio integral de la cuenca porque las soluciones parciales son simplemente de mitigación. Para poder resolver las cuestiones de fondo hay que tener un plan estructural que estudie todas las características de la cuenca, no solamente del río sino de todos sus afluentes. Y desde ese punto de vista la tranquilidad que pueden tener los vecinos es que nosotros estamos ocupándonos de esto con mucha responsabilidad institucional, con un mandato del gobernador Daniel Scioli para hacerlo con todos los intendentes sin distinción de banderías políticas porque los problemas de los ciudadanos merecen ser tratados con la responsabilidad institucional que esto merece. Y vuelvo a resaltar esto porque me parece fundamental entender que más allá de que nosotros tenemos nuestras pujas electorales a la hora de resolver los problemas de la gente, lo primero que priorizamos es resolver los problemas de la gente. Ese es el mandato del gobernador Daniel Scioli y tratamos de llevarlo adelante y afortunadamente acá en Luján lo podemos llevar adelante porque encontramos este nivel de comprensión no solamente en los representantes del pueblo de Luján sino también en el pueblo de Luján propiamente dicho. Les agradezco la paciencia a los vecinos, entiendo los momentos de bronca, de angustia, de impotencia que se vivieron de dolor, de dolor también es cierto, pero siempre yo encontré un respeto muy importante que sirve para construir, el respeto siempre ayuda a construir y los disensos, las diferencias, las críticas son bienvenidas. Yo les decía a la gente de las distintas asociaciones vecinales con las cuales tuvimos reuniones que quiero que sean auditores, ciudadanos de las obras que se hacen porque cuantos más ojos estén mirando un trabajo, más certezas vamos a tener de que ese trabajo se haga bien. Y nosotros estamos haciendo también con la Ruta 6, nosotros en la Ruta 6 le pedimos a los intendentes, a los consejos deliberantes que observen las obras, pero también le pedimos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que audite las obras desde la Facultad de Ingeniería. Le pedimos a los vecinos que se organicen y que de manera representativa nos planteen las cosas que van pasando. Yo a veces me entero de algunas cosas en un tono más o menos subido por las redes sociales, trato de mantenerme comunicado con la gente y a veces el tono no es el mejor, pero lo importante es mantener la comunicación para poder hacer este control ciudadano, que es mejorar la calidad de nuestras instituciones y de nuestra democracia, es la forma que nosotros tenemos de oír a los ciudadanos, porque los ciudadanos en definitiva votan a sus representantes, pero después ese mandato que le dan no es un mandato que significa que dentro de 4 años vemos, significa que mientras tanto tenemos que ir viendo y escuchando y prestando la atención y tratando de resolver en las medidas por las posibilidades del Estado las cosas que se plantean. A veces le tenemos que decir a los ciudadanos que no llegamos en los tiempos y pedir disculpas, a veces le tenemos que decir que las obras son de mayor envergadura que las que podemos afrontar, pero lo que no podemos hacer nunca es volver a dejar en la Argentina, como se vivieron décadas atrás, el Estado ausente. No podemos volver nunca al Estado ausente y la forma del Estado presente tiene que ver también con la participación ciudadana. Por eso yo agradezco tanto que sean los vecinos quienes nos digan falta esto, falta aquello otro, estamos bien en esto. Es la forma de construir democracia. Cuando al hijo se le enseña en la escuela a un chico que hay que viajar con el cinturón de seguridad puesto, el chico viaja con el cinturón de seguridad puesto y ve si los padres tienen el cinturón de seguridad puesto. Cuando un padre va a pasar un semáforo en rojo, el hijo le dice papá, eso no se hace. Y cuando se tiran desechos en los ríos, también los hijos pueden aportar mucho en términos de un compromiso cultural y ciudadano. Entonces me alegra y esto pasa en lugares del interior de la provincia y Luján es interior de la provincia, afortunadamente pese a su configuración de ciudad importante y del lugar de nuestra virgen patrona de la Argentina. Me parece que es muy importante esta transmisión a los chicos para agregar valor cultural y educativo y para crear buenas prácticas en la sociedad, así que bienvenido que sea así.